Es el momento de escuchar la conferencia magistral titulada La experiencia de CETES directo a un año de su lanzamiento que será impartida por el licenciado Mario Gobea Soria, director de Tesorería de Nacional Financiera. Démosle un aplauso, por favor. Yo soy el responsable de hacer que el vehículo de ahorro funcione en el día a día y por eso el día de hoy vengo a compartir con ustedes un panorama sobre la funcionalidad de CETES directo, un poco para que la gente que no lo conozca tenga mayores elementos y despierte su interés por hacer suyo CETES directo y para que la gente que ya disfruta de los beneficios de este instrumento de ahorro pueda entender mejor las nuevas herramientas que hemos desarrollado y pueda sacar más provecho de ello. Voy a comentar a continuación cómo funciona el esquema de CETES directo. Lo que ustedes hacen en primera instancia es celebrar un contrato con Nacional Financiera para que ésta reciba su dinero, ejecute en su representación las órdenes de compra de valores gubernamentales y se haga cargo de la custodia de los mismos. Nafins administra los recursos de acuerdo a las instrucciones de inversión que ustedes emiten. Para manejar su cuenta CETES directo es necesario vincular una cuenta de depósito a la vista de cualquiera de los bancos comerciales que operan en nuestro país. Pueden ustedes vincular una cuenta de nómina, una cuenta de cheques o una cuenta de ahorros. Lo importante es que dicha cuenta bancaria tenga la clave, es decir, la clave bancaria estandarizada, que es una serie de números que tiene 18 dígitos y que ustedes pueden identificar en el estado de cuenta de su banco. La cuenta bancaria, como se decía anteriormente, debe estar a su nombre, no se puede por el momento vincular cuentas de terceros ni tampoco cuentas empresariales. El propósito de todo esto es crear un circuito cerrado en el que el dinero fluya de manera segura desde su cuenta bancaria hacia su cuenta CETES directo y viceversa. Lo que hace CETES directo es recibir dinero vía transferencia electrónica emitida por ustedes, estamos hablando de SPACE, o bien mediante cheques que pueden ser depositados en cualquier sucursal BBVA Bancomer. CETES directo puede realizar cargos automáticos a la cuenta bancaria con previa instrucción de ustedes y CETES directo no recibe efectivo. La cuenta CETES directo hace las veces de su alcancía, ahí se va acumulando el dinero que envían y mientras se ejecutan las instrucciones de compra, el dinero es alojado en una sociedad de inversión con liquidez diaria para que comience a generar rendimientos. Ustedes emiten sus instrucciones de inversión y Nacional Financiera las ejecuta y en ese momento ustedes se convierten en inversionistas de instrumentos gubernamentales. Si deciden invertir en CETES, recibirán su monto de capital más intereses al término de la inversión, al plazo que ustedes hayan elegido. Pueden hacerlo desde un mes, tres meses, seis meses o inclusive a un año. Y si ustedes deciden invertir en alguno de los bonos disponibles, recibirán periódicamente el monto de intereses que está pactado en ese instrumento y al término de la inversión recibirán su capital invertido. Ustedes pueden decidir volver a invertir o retirar su dinero de la cuenta CETES Directo, en cuyo caso éste le es enviado vía electrónica a su cuenta bancaria sin costo. De ahí la importancia de tener este circuito cerrado vinculado a su cuenta bancaria para que el dinero pueda fluir de manera segura y de manera electrónica. CETES Directo ofrece dos plataformas a sus clientes, una plataforma por internet y una plataforma telefónica. Primero voy a comentarles las características principales de nuestra plataforma en internet. Ustedes pueden encontrarnos en la dirección que ahí se muestra, en www.cetesdirecto.com. Y digamos, la página principal está estructurada de la siguiente forma. En la barra superior, que está de color verde, ustedes encuentran una serie de menús con información relevante del programa que les ayudará a comprender mucho de la información que se ha compartido esta mañana. Si ustedes observan en la esquina superior derecha, hay unos botones que dan acceso a las principales redes sociales en donde CETES Directo publica contenido. Yo los invito a que lo exploren, porque lo que busca CETES Directo es estar cerca de ustedes, cerca de la gente. CETES Directo es un medio de comunicación muy eficaz y es un medio también por el cual nosotros vamos creando comunidad con ustedes y ayudando a formar esta cultura financiera. Si ustedes observan al pie de la pantalla, nosotros colocamos ahí una sección que informa a nuestros clientes de los desarrollos más recientes, que les ayudan a ustedes a tener una experiencia más cómoda y sencilla en el manejo de su dinero. Siempre pueden acudir a esa sección para ver qué es lo nuevo que estamos creando para ustedes. Y si observan la tabla de la derecha, muestra los diferentes instrumentos gubernamentales que pueden adquirir. Se muestra de manera indicativa el precio unitario que tendrían que pagar por cada título que compren, así como una tasa de rendimiento indicativa que se actualiza todos los días. Y, digamos, ahorita está ejemplificado el caso de los CETES, pero ustedes pueden irse moviendo a lo largo de la pestaña, al inferior de la tabla, y pueden ir viendo los diferentes plazos de los instrumentos que existen en CETES Directo. Bueno, para ser usuario ya de la plataforma en CETES Directo, el primer paso que tienen que ustedes hacer es registrarse mediante un proceso muy sencillo, muy similar al que ustedes manejan o abren una cuenta de correo electrónico, ya sea en Hotmail o en Google. Tiene una lógica muy similar. Lo que ustedes tienen que hacer es generar un nombre de usuario y una contraseña que serán sus credenciales para poder utilizar la plataforma de Internet. Cuando ustedes concluyen este proceso de registro, pueden iniciar una sesión proporcionando su nombre de usuario y contraseña, y estos son verificados, y una vez reconocidos por CETES Directo, les brinda acceso a un sitio totalmente seguro. Ya están ustedes en el sitio seguro. Aquí se ejemplifica cómo es la pantalla de bienvenida a la que ustedes acceden. Pueden dirigirse al menú superior izquierdo, que es el menú de contratación, en el cual ustedes pueden ingresar sus datos. Está estructurado en ocho sencillos pasos para que ustedes pongan ahí su información. Se pide información básica y necesaria, porque al final esto es un producto regulado por la Comisión Nacional Bancaria, en donde es innecesario poner información personal de las personas. Tienen que poner su nombre completo, su dirección, proporcionar su RFC, proporcionar su CURP. Y luego, como es una cuenta de ahorro, tienen que también designar beneficiarios. Entonces, hay el espacio para ello. Y así pueden ir ustedes transitando por cada uno de estos pasos. Lo que se comentaba hace rato, en el paso seis, hay un pequeño cuestionario de perfilamiento que les ayuda a ustedes a entender en dónde están situados para utilizar la herramienta, dependiendo de sus necesidades, de su conocimiento y experiencia en el manejo de valores gubernamentales. Al contestar el cuestionario, ustedes podrán saber si se sienten cómodos para invertir en CETES de 28 días o inclusive de adquirir algún otro tipo de instrumento. Cuando ustedes llegan al paso número siete, tienen que leer la información que ahí se despliega, tienen acceso a revisar los datos que han alimentado y tienen acceso a su contrato para que lo puedan leer. Recuerden que es un contrato que ustedes firman con Nacional Financiera y si ustedes aceptan los términos de ese contrato, pueden proceder a firmarlo. Hay tres formas de firmar los contratos, que es el paso número ocho que se muestra. La primera forma y la más sencilla de todas es lo que se ha comentado anteriormente, que es la contratación express. Enseguida voy a comentar más a detalle al respecto. La segunda modalidad de contratación es la contratación vía la firma electrónica avanzada, que era el mecanismo inicial con el que arrancamos el esquema. Y voy a explicar también en detalle por qué sigue siendo válido este mecanismo de contratación. Y una tercera vía es una contratación firmando el contrato de manera autógrafa, de manera presencial en una sucursal. Y ahorita lo comentamos. Otra aclaración importante es que sin importar lo que hayan acumulado durante todo el año, vamos a pensar que acumularon 12 mil pesos o 120 mil pesos a razón de 10 mil pesos cada mes, ustedes al término del año pueden retirar la totalidad de su dinero sin importar lo que hay en su cuenta porque no hay restricción en el regreso de los recursos, solamente está el manejo del tope cuando envían dinero a su cuenta CETES directo. Entonces, tengan en consideración esto. Yo creo que cuando ustedes se manejen como pequeños inversionistas no van a tener problema con esta condición a cumplir. Pero si por alguna razón ustedes son personas que tienen ya un patrimonio formado, que tienen en algún otro lado y que quieren invertirlo en CETES directo, vamos a pensar que sea la que ustedes quieran, 100 mil pesos, 250 mil pesos, ahí sí necesariamente, la contratación express no funciona, tienen que utilizar alguna otra alternativa de firma, de contrato y para eso sigue estando habilitada la firma electrónica avanzada del SAT. Todas estas son las innovaciones que de un año para acá hemos podido desarrollar, con mucho gusto las ponemos a su disposición y la intención es que de esto nazca el interés de ustedes y un poco esa curiosidad de ver que CETES directo realmente es más fácil de lo que se piensa. Tomo dos minutos nada más para comentar en relación a la plataforma telefónica. Si bien el fuerte de CETES directo es su plataforma en internet, tenemos la posibilidad de que las personas hablen a un centro de atención telefónica mediante el cual pueden ahí dar sus datos para capturar los datos de su contrato en lugar de hacerlo por internet y lo único que tienen que hacer es concluir su proceso de contratación en alguna de las sucursales. Ahí se muestran los teléfonos en los cuales ustedes pueden hablar y también esta plataforma sirve para que ustedes puedan generar instrucciones de inversión, de compras, de ventas o de retiro de recursos, solamente que hay un menú más limitado, no tan poderoso como el de internet, pero pues habrá usuarios que les interese operar vía este medio y por eso está a su disposición. En conclusión, creemos que con todas estas herramientas, la contratación express, nuestro servicio 24 horas por internet para invertir desde 100 pesos, la funcionalidad de ahorro recurrente combinado con la reinversión automática y con acceso a su cuenta desde dispositivos móviles, ya no hay pretextos para no abrir su cuenta CETES directo hoy mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!